El Observatorio Astronómico Centroamericano de Suyapa tiene en mal estado la estructura física de su cúpula telescópica, que funciona desde 1995, así lo expresó Ricardo Pastrana, ingeniero en física. Asimismo, Pastrana enfatizó que solamente es la cúpula la que se encuentra dañada, mientras que el telescopio está en perfecto estado y por eso es necesaria la remodelación de la bóveda telescópica. El catedrático también mencionó sobre la aprobación de un fondo destinado para la construcción y mejoramiento de la cúpula telescópica. Esto incluye una adquisición de telescopio robotizado, siendo innovador para la Facultad de Ciencias Espaciales. La solicitud se le manda el link y ellos, desde allá pueden operar el telescopio y le dicen a la cúpula que se abra, que rote para tal lado, que el telescopio apunte a este, la cámara de dados, jalan los datos, ellos bajan sus datos ahí y me analizan. ¿Usted sabe el costo de estos telescopios robotizados? Mire, la cúpula y poner todo el sistema robótico creo que no es cerca de los 5 millones, porque la cúpula tiene que ser robotizada también, es manejada de internet a distancia, porque ya le dice a la cúpula, abrase la cúpula y le va a abrir. Cuando le dice a usted, apunte a tal lado, el telescopio le va a mover, pero también la cúpula tiene que moverse por la ventana del telescopio para captar la luz. Informando para TV2, Zoan Rodríguez.